de manera sobrenatural. Amén. Dice la escritura en el libro de Génesis capítulo 22 que el Señor le hizo una petición a Abraham y le dijo después de estas cosas, dice la palabra que Dios probó, que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí. Qué bueno cuando podemos responder al Señor M aquí. Y eso es una gran bendición porque cuando usted le dice Señor aquí estoy, sabe lo que ocurre, usted está activando bendiciones para su vida. Y las bendiciones que usted arrebata las arrebata para los suyos también, su casa, para su hijo. Por eso estamos tan agradecidos con ustedes por todos los que hoy han dicho M aquí. Aleluya. Amén. Todos y cada uno de ustedes les bendigo. Dice la escritura que Abraham responde M aquí y el Señor le dijo toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas. Isaac el hijo de la promesa. Abraham tenía años esperando la manifestación de la gloria del Señor a través de la gloria del Señor a través de una respuesta divina y era que él anhelaba tener un hijo. Cuando finalmente abraza a su hijo y lo tiene con él y lo está viendo crecer, algo que sucedió es que el Señor le dijo quiero a tu hijo, quiero que consagres a tu hijo, a ese muchacho a quien tú esperaste por mucho tiempo, a quien tú amas, quiero a tu hijo. Pero una de las cosas que el Señor estaba haciendo era probando el corazón de Abraham. Algo que Dios estaba haciendo era probando. La misma escritura dice Dios lo probó. Pero lo hermoso de todo es que Abraham no se rehusó a este llamado y a esta petición, sino que dijo Señor, aunque me cueste hacer esto y dar este paso de obediencia. Yo te consagro a mi hijo, yo te consagro a mi hijo, lo siembro en el altar, porque yo sé que tú me lo diste, yo sé que de ti vino y no lo voy a negar. Y dice que el Señor le pide esto, ofrécelo en holocausto. Y Abraham en el versículo 3 se levantó muy de mañana. ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? Muy de mañana significa pronto. Muy de mañana significa rápido. Muy de mañana significa que somos diligentes, que no retardamos el llamado del Señor. Muy de mañana significa que debemos hacer un esfuerzo. Muy de mañana significa que obedecemos con una buena actitud al Señor. Dice, y enalbordó su asno y tomó consigo a dos siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Algo que hizo Abraham es que supo seguir instrucciones en el lugar donde el Señor le dijo allí estuvo Abraham y dijo allí voy a ir porque mi padre ha puesto esta misión en mi corazón y me ha delegado y me ha dicho que le consagre a mi hijo. Dice la escritura en el 4 que el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Quizás cuando usted escuchó hablar acerca de la fundación, del trabajo que realiza la fundación, al principio quizás lo tomó de una forma. Y poco a poco el anhelo en su corazón fue creciendo, el deseo en su corazón fue creciendo. Pero algo que usted ha hecho es que usted ha seguido lo que el Espíritu de Dios ha puesto en su corazón. Y qué lindo porque cuando obedecemos y caminamos conforme a lo que el Señor nos ha establecido, aunque veamos el lugar de lejos, aunque parece que nos cuesta, aunque parece que es difícil, aunque parece que es complicado, Dios siempre le honrará. Amén. Dice la escritura, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¿Qué pidió el Señor? Pidió un holocausto, en otras palabras, que se levantara un altar y que en ese altar se consagrara lo mejor. Y eso era Isaá. Y dice la escritura que Abraham obedeció, fue el lugar donde el Señor le dijo, Pero algo que hizo Abraham es que él entendía que la adoración debía ser una adoración genuina, una adoración sincera, una adoración que aunque costaba un precio y aunque su corazón estaba quizás impactado por aquel paso de obediencia que tenía que dar, afligido por el hecho de que tenía que él mismo sacrificar a su hijo, déjenme decirle lo siguiente, mire lo que él hizo, dice que dejó al asno, al siervo y le dijo al hijo, vamos y adoremos. ¿Quiénes adoran a aquellos que tienen mentalidad de hijo? Ni el asno ni el siervo podían subir. Era una cita especial para el hijo. Y hoy el Señor te ha citado como hijo. Mire esto, el asno no estaba ni el siervo estaba. Porque hay muchas personas o vemos casos de personas que tienen mentalidad de siervos. Porque, ¿qué pasa? Que no entiende el llamado que el Señor le está dando. Pero hoy damos gracias al Señor por todos aquellos que se consideran hijos. Que saben que son hijos y que acuden al llamado de la adoración. Y dice, yo voy a subir a adorar. Dice la Escritura, iremos allí y adoraremos y volveremos. Algo extraordinario ocurrirá cuando decides su vida en lugar de adoración. Cuando bajas, bajarás con buenas noticias. Cuando regreses de adorar, recibirás buenas noticias. Aunque al principio tus ojos vean el lugar de lejos y requiera un esfuerzo enorme ir a adorar, déjame decirte que el Señor te va a sorprender. Amén. Amén. Abraham tomó el holocausto. Dice la leña del holocausto. La puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Dile a tu hermano, estamos juntos. Tenemos una misma fe. Un mismo Señor. Un mismo propósito. Y un mismo llamado. ¿Qué les parece? Aunque representamos naciones diferentes, aunque representamos familias diferentes, tenemos diferentes apellidos y quizás grupos sanguíneos, pero nos une la sangre de Jesús. Que nos ha hecho una sola familia y una familia que se une para ensanchar el reino del Señor aquí en la tierra. Que no importa la circunstancia, que no importa el lugar de adoración, que no importa esa misión que aunque sea compleja que el Señor nos ha mandado y que al principio quizás no la entendamos. Déjeme decirle que el Señor va a sobrepasar sus expectativas y Él ha prometido bendecirle. ¡Gloria a Dios! Dice la Escritura. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, ¡Heme aquí, mi hijo! Y él le dijo, ¡Heme aquí, el fuego, la leña! ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Mire, Isaac hace esta pregunta, porque él ve que había leña, él ve que había fuego, él ve que había cuchillo, y él no se imaginaba que él era la ofrenda que iba a ser colocada en aquel altar. Pero lo que sucede con Abraham, es que Abraham desde muy chico, le siembra fe al corazón de Isaac. En ningún momento vemos a Abraham en una posición de queja. Vemos a Abraham triste, vemos a Abraham manifestándosele a su hijo, angustia, desesperación, sino que le dice, hijo mío, el Señor va a proveer. La primera vez en la Escritura, que se nombra al Señor como Jehová Jireh, su nombre Jireh, y él se manifiesta a la vida de Abraham como Jehová el que provee, y yo declaro que él se manifestará a tu vida como Jehová Jireh. Él va a suplir todo. Él va a saciar de bien tu vida, tu boca, tu casa, tu familia, porque él así lo ha prometido, dice el Señor, dice la Escritura. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Si algo se había caracterizado a Abraham, era que en cada lugar donde él iba, levantaba un altar. Tomaba un espacio para adorar el nombre del Señor, y consagraba al Señor lo mejor que él tenía. Y en esta ocasión, el Señor tocó su corazón y le dijo, vamos a ver Abraham, si estás dispuesto realmente, para ti es muy fácil dar ovejas, dar camellos, para ti es muy fácil dar oro, pero vamos a ver si realmente el Señor o reino en tu corazón, si estás dispuesto a darme lo que realmente amas, si estás dispuesto a desprenderte de lo que está allí en tu corazón, de lo que esperaste por mucho tiempo. Pero Abraham, dice la Escritura, que obedeció. Levanta su manito y diga conmigo, gracias Señor, gracias Señor, porque a través de la obediencia, se activan bendiciones a mi vida. Algo que hizo Abraham, es que tomó, dice que compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo, y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, ene aquí, que maravilloso, nuevamente Abraham, escucha su nombre, y él responde, y él responde, ene aquí, ene aquí, aquí estoy, padre, aquí estoy dispuesto, yo quiero adorarte, aquí estoy levantando tu altar, y aunque con mi corazón, Señor amado, quizás con mucha aflicción, pero yo creo que tú vas a ser algo extraordinario, algo va a suceder, Señor, dice la escritura, que cuando él toma al muchacho, algo que él hizo, es que lo ató al altar, tu obediencia, tu disposición, está haciendo, que un pacto especial, se active en el altar, un pacto, que bendecirá tu casa, que bendecirá tus hijos, y tu generación, el nombre de Abraham, significa, Dios exaltado, hombre o varón, exaltado, padre exaltado, mire esto, Abraham, y el Señor le cambia el nombre, le dice, padre de muchedumbre de gente, cuando le cambia el nombre, algo comienza a ocurrir, no solamente en su nombre, sino en su mentalidad, yo quiero decirle, que usted y yo, así como Abraham, fue llamado para adorar, y para levantar al altar, usted ha sido llamado, para adorar, y de la misma forma, como un pacto poderoso, se activó en aquel altar, yo sé que hay un pacto nuevo, sobre su vida, sobre su casa, y sobre su familia, amén, yo sé, porque el Señor, activa bendiciones extraordinarias, dice la escritura, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar, extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo, para degollar a su hijo, entonces, el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo, le habló, cuando obedeces, experimentarás, cosas nuevas, el Señor te sorprenderá, con cosas nuevas, experiencias que no habías tenido, la tendrás, habrá manifestaciones, en la presencia del Señor única, en ese entonces, se abrieron los oídos espirituales, de Abraham, y pudo escuchar la voz, de aquel ángel, que le dijo, o aquella voz, que le decía, desde el cielo, mire esto, Abraham, Abraham, y él respondió, ¿cómo respondió? No extiendas tu mano, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, a tu hijo, la obediencia, fue el acto, más especial, que sobresale, en esta, porción bíblica, que nos habla de Abraham, cuando él caminó, en obediencia, le demostró, al Señor, que creía en él, que creía en sus promesas, y eso le agradó, al Señor, algo que estaba, pasando, es que Abraham, estaba manifestando, lo que había, en su corazón, y en su corazón, había amor, hacia Dios, y obediencia, yo sé, que algo, muy lindo, se ha activado, en cada uno, de sus corazones, y estamos, realmente, muy agradecidos, realmente, pero a nivel humano, y físico, no podemos pagar, ni retribuir, lo que usted ha hecho, a favor de los niños, y de la familia, pero déjeme decirle, que el Dios de los cielos, lo hará, por eso, una vez más, yo les digo, gracias, dice la escritura, que Abraham, buscó leña, buscó cuchillo, encendió el fuego, caminó, fue a un lugar alto, hizo un altar, buscó piedra, colocó la leña, implicó un esfuerzo, muchos de ustedes, han colocado, sus vehículos, han tomado semillas, para invertir, en los niños, se han movilizado, de un lugar a otro, hoy había un día, de lluvia, pero usted está aquí, con un guerrero, con un soldado, no le limitó la lluvia, no le limitó el frío, sino que dijo, voy, porque hay una invitación, adorado, quiero levantar, un altar, que va a bendecir, mi casa, va a bendecir, mis hijos, va a bendecir, mi hogar, y va a ocurrir, cosas nuevas, en mi vida, amén, dice la escritura, que el señor, le dijo a Abraham, tú no rehusaste, a tus hijos, y que especial, ha sido ver, a matrimonios, trabajar, para una causa, ver a hijos, trabajar con su padre, movilizarse, ver a familias, completas, sirviéndole al señor, a favor, de una misión, tan linda, que es el de bendecir, a un pequeño, pero el señor, dice, que por cuanto, si tú lo haces, por uno de sus pequeños, por uno de sus hijos, a él, se lo ha hecho, también, porque cuando tú, velas por una viuda, por el huérfano, por el extranjero, sabes, bendiciones de lo alto, estás activando, para tu vida, amén, dice la escritura, que entonces, alzó, abran sus ojos, y miró, y es aquí, a sus espaldas, un carnero, trabado, en un zarzal, es hora, de alzar, nuestros ojos, y mirar, el altar, se ha encendido, el fuego, está en el altar, algo extraordinario, está ocurriendo, porque hay leña, esa leña, o esa madera, significa la cruz, y Zah, representa, a Jesús, el hijo amado, el hijo de la promesa, el hijo prometido, y en este altar, se estaba haciendo, un pacto de adoración, una entrega total, de un hijo, es lo mismo, que hizo nuestro padre, lo mismo, que hizo Abraham, lo hizo nuestro padre, Abraham, está tipificando, nuestro padre celestial, que toma, a su hijo Jesús, que lo lleva, y lo coloca, en un altar, que se llamó, la cruz del calvario, y en esa cruz, del calvario, se activó, el pacto, más grande, que cambió, los tiempos, que cambió, la humanidad, que provocó, un antes, y un después, en la historia, y que provoca, un antes, y un después, en nuestra historia, en nuestra vida, cuando levantas, un altar, déjame decirte, habrá fuego, y hoy día, ese fuego, es la presencia, del Espíritu Santo, de Dios, el Espíritu Santo, de Dios, simbólicamente, en la escritura, se manifiesta, una de las formas, como fuego, cuando levantas, un altar, la presencia, del Espíritu, de Dios, se manifiesta, de una manera, tan extraordinaria, tan especial, que activará en ti, cosas nuevas, cosas especiales, dice la escritura, que Abraham, no rehusó, a su hijo, y lo hizo, porque había aprendido, a amar, a su creador, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, unigénito, su único hijo, ¿sabe para qué? Para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga, vida eterna, ¿qué hizo el Señor? Por amor, levanta un altar, por amor, entrega lo que más ama, su único hijo, y ¿qué hizo? Activó un pacto, para una, para una, generación nueva, dice la escritura, en el Nuevo Testamento, hizo un pacto, nuevo, usted no se imagina, a cuántas personas, y familias, usted está llegando, cuando la gente, veía Jesús, en la cruz del Calvario, jamás, pensaban en nosotros, pero nuestro padre, sí, pensaba en nosotros, y en el altar, Jesús murió, para que la humanidad, viviera, algo que ocurre, cuando usted, levanta un altar, es que hay un sacrificio, y que hay un sacrificio, para que haya vida, para que haya restauración, para que haya bendición, y para que haya libertad, en otros, amén, amén, dice la escritura, que estaba, Abraham, en este momento, tan crucial, pero, él escucha la voz, y esa voz, hizo que él, alzara los ojos, yo le invito, esta tarde, que usted comience, a mirar, con sus ojos espirituales, alce sus ojos, y mira, como dice, una canción, muy conocida, y dice la palabra, ahora, alcemos nuestros ojos, y miremos, dice que había, un cordero, a sus espaldas, hay sorpresas, que están detrás, de ti, percibiéndote, porque el Señor, dice, mire lo que dice, la escritura, ciertamente, el bien, y la misericordia, de Jehová, me seguirá, todos los días, de mi vida, y yo declaro, esta palabra, sobre su vida, que de la misma manera, como Abraham, fue sorprendido, y aunque sus ojos, naturales, no habían visto, el cordero, déjeme decirle, que cada paso, que daba Abraham, aquel lugar alto, el cordero, iba subiendo, con él también, cada paso, que Abraham, daba, para levantar, el altar, la bendición, caminaba, también, con él, y estaba, donde, a sus espaldas, mira hacia atrás, y dile a alguien, a tus espaldas, hay una bendición, hay una sorpresa, hay una buena noticia, que te está esperando, a ti no te está persiguiendo, la mala suerte, a ti no te persiguen, para, para, para preocuparte, para intimidarte, a ti no te persiguen mal, a ti te persiguen, la bendición, del Señor, Algo que me gusta, del libro de Deuteronomio, de sus bendiciones, las bendiciones, que el Señor, establece, para nosotros, como consecuencia, de la obediencia, es que dice, lo siguiente, dice, que la bendición, irá, donde nosotros vamos, y nos alcanzará, amén, diga conmigo, la bendición, me persigue, pero lo mejor, de todo, es que me alcanza, dice, que Abraham, alza sus ojos, porque muchas veces, no vemos el milagro, porque no nos atrevemos, alzar nuestros ojos, y mirar con nuestros ojos, espirituales, hay una sorpresa, muy cerca de ti, está allí, a la mano, solamente, alza tus ojos, y dice, que estaba un cornero, un carnero trabado, en un zarzal, por sus cuernos, hay un carnero trabado allí, para ti, hay una bendición, trabada allí, para ti, para ti, para ti, para ti, si tú lo crees, lo vas a arrebatar, amén, si lo crees, lo vas a arrebatar, en una oportunidad, yo quería, y me regaba una casa, yo le decía, Señor, yo quiero una casa, yo quiero una casa, me bajé, en un terreno, vi, un anuncio, que decía, que estaban, vendiendo el terreno, y yo me bajo, hago negocio, sin dinero, yo dije, yo quiero ese terreno, y después, introduje unos documentos, para un crédito, y me decían, a ti, no te lo van a dar, eso es muy difícil, ese crédito, lanzan, los documentos, hacia arriba, y el que agarren, ese es, no creo que sea el tuyo, y yo le dije, sí, me lo van a dar, y déjenme decir, en lo siguiente, estábamos en un tiempo, de construcción, de la iglesia, y el Señor, y yo decía, ay, voy a dar esta prenda, pero no, es que esto es la inicial, de la casa, como yo voy a dar, la inicial de la casa, y la casa ya viene, yo estoy creyendo, por la casa, y no la voy a dar, porque es lo único, que tengo, decía yo, y yo estaba, como la tercera banca, y déjenme decirle, que el Espíritu de Dios, me tenía allí, yo sudaba, y yo decía, será que sí, pero la casa, no, es que la casa, y sabe lo que sucedió, un hermano, que estaba al frente de mí, se voltea, y me dice, da tanto, me dijo la cantidad, y todo lo que yo tenía, en el banco, me dice, es tu tiempo, que estás esperando, levántate esta oportunidad, y yo me levanto, y salto de ahí, y déjenme decirle, que cuando usted siembra, la casa de Dios, usted cosecha bendiciones, sobre la tierra, porque no pasaron, muchos días, cuando me llaman, me aprobaron el crédito, y me dijeron, usted no tiene que dar inicial, y sabe por qué, porque me preocupé, primero, por la casa de papá, cuando usted se preocupa, o trabaja, para las cosas del reino, Dios trabaja para usted, amén, Abraham estaba trabajando, por obedecer a papá, y el señor, trabajó con él, guiando este cordero, a donde tenía que llegar, a las espaldas de Abraham, déjenme decirle, que hay bendiciones, sobrenaturales, que se están activando, a su favor, amén, dice la escritura, y fue Abraham, y tomó el corneo, diga conmigo, lo tomó, lo tomó, ¿qué hizo Abraham? Lo tomó, tomó, ya se acabaron esos casi, ay, que casi, que compro la casa, que casi, que hago este negocio, casi, entro a la universidad, no, 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 diga, yo tomo mi bendición, yo reparto mi bendición, y Abraham, dice, que tomó su bendición, y lo ofreció, en holocausto, en el lugar, en el lugar, de su hijo, y llamó a Abraham, el nombre de aquel lugar, Jehová, proveerá, amén, Jehová, diga conmigo, Jehová, Jire, por tanto, se dice, hoy, en el monte de Jehová, será provisto, ¿dónde? Hoy yo decreto, que tu espíritu, rebosa de palabra, fresca, hoy, porque dice, que en el monte, tú estás, en ese momento, en el monte de Jehová, estás en el lugar, de convocatoria, en el lugar, donde el espíritu de Dios, te ha traído, para adorar, pero hoy, el señor, va a manifestarse, en tu vida, como Jehová, Jire, ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? Dile, señor, yo quiero un milagro, de sanidad, yo quiero, que mi matrimonio, sea restaurado, yo quiero, que mi vida, señor, cada día, voy a tener experiencias nuevas contigo, yo declaro, señor, sorpresas, este año 2017, no será igual, al año pasado, yo cierro capítulos, viernes, y abro, un capítulo nuevo, de bendiciones, se va, toda esterilidad, de mi vida, y yo declaro, señor, un tiempo, de fertilidad, y de bendición, ¿sabes? porque mucha gente, cree, que la bendición, está relacionada, solo con finanzas, y el señor, dice, que cuando nos bendice, nos bendice, integralmente, bendice tu casa, bendice tu vida, bendice tu hogar, bendice tus hijos, dice la escritura, amado, yo deseo, que tú, seas prosperado, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera, tu alma, el interés, número uno, de nuestro señor, es que tu alma, sea prosperada, como a través, de la palabra, del señor, que esa palabra, transforma, el centro, de tus emociones, y tú puedas, venir a este lugar, porque estás bendecido, porque estás prosperado, con tu familia, para adorar al señor, y darle gracias, porque su propósito, se cumple, en tu vida, y en tu casa, amén, dice la escritura, y llamó el ángel, de Jehová, Abraham, diga, por segunda vez, dile alguien, hay más, más, bendiciones para ti, bendiciones para ti, mire, por segunda vez, desde el cielo, y le dijo, por mí mismo, y con esta palabra, esta palabra, quiero que se la lleve, en su corazón, por mí mismo, he jurado, dice el señor, que por cuanto, has hecho esto, usted sabe lo que hizo, por cuanto, has hecho esto, Abraham, desierto, te bendeciré, y te multiplicaré, multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena, que está a la orilla del mar, y tu descendencia, poseerá, las puertas, de sus enemigos, la bendición, de levantar, altar, para nuestro Dios, se activa, en la vida de Abraham, y el señor le dice, hay promesas, para ti, yo quiero decirle, que este libro glorioso, maravilloso, es lo mejor, que yo he conocido, en mi vida, amén, sabe, yo lo amo, desde muy pequeña, dormía, con una Biblia, mi mamá me decía, vete, tu habitación, y practica, la lectura, y yo me ponía a leer, había cosas que entendía, otras que no, y después las iba entendiendo, pero cada día, me fui enamorando, de esta palabra, pero toda esta palabra, es consejo, de nuestro Dios, y gira en torno, a promesas especiales, para sus hijos, y dice esta palabra, que todas sus promesas, son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para su gloria, siempre, hoy le damos gloria, a nuestro Dios, porque podemos adorarle, y porque creemos, que todas las promesas, que aquí están contenidas, son nuestras, diga, son mías, así como Abraham, tomó aquel cordero, de su mano, yo sé, que usted podrá, abrazar, y tomar, con su mano, su bendición, gloria a Dios, amén, dice Abraham, de cierto, en nuestro lenguaje, sería, de verdad, Abraham, de verdad, créeme, que te voy, a bendecir, tanto, que te vas a multiplicar, que tu descendencia, tu descendencia, poseerá, la puerta, de los enemigos, yo vengo, de una familia, sabe que, que ha aprendido, creerle al Señor, y yo admiro, mucho a mi abuela, por parte de mamá, porque es una mujer, de Dios, que ha enseñado, a toda su familia, con 17 hijos, y es una evangelista, ella, ha evangelizado, a toda la familia, a los nietos, a, a, a toda su familia, realmente, algo lindo, y la admiro tanto, porque es una mujer, de fe, una mujer, que le ha creído, a Dios, que ha pasado, por muchos momentos duros, pero que el Señor, le ha dado, una gran bendición, y sabe, yo como nieta, he recibido, tantas bendiciones, por la oración, de una abuela, por la frente, de una abuela, que ha abierto, las puertas, de su casa, para hospedar pastores, para hospedar ministros, para alimentarlos, para cuidarlos, que ha, miren, se ha ido, donde vive mi abuela, es lejos de la iglesia, y ella no está pensando, cómo se van, y cómo se regresan, ella dice, yo sé que si, llevo a la iglesia, el Señor, me va a traer, de regreso a la casa, y recuerdo, cuando yo estaba niña, que nos íbamos caminando, que iba a visitarla, y en ese tiempo, estaba allí, unos días, visitando a mi abuela, nos íbamos caminando, como por una montaña fría, y pasábamos, un pequeño, allá se le llama, quebrada, como un río pequeño, que cruzaba la calle, y un agua fría, y yo decía, hoy para meternos, en esa agua, y sabe, que sucede, cruzábamos, y llegábamos, y mi abuela, tan feliz, tan contenta, pero yo escuchaba, las oraciones, de mi abuela, y sabe, hoy, mi abuela, tiene aproximadamente, unos, siete, ocho, pastores, en su, en su, en su descendencia, y de todos, sus hijos, familias sacerdotales, hay profetas, hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, hay adoradores, hay salmistas, que le hablaban, el nombre del Señor, porque lo que ella, es en el altar, sabe lo que sucede, cubre a todos sus hijos, y cubre a todos sus nietos, amén, y yo sé, que lo que usted, hace, hoy, que usted viene, a este altar, a adorarle, con sus hijos, con su familia, es lo mismo, que hizo Abraham, de traer a su hijo, al altar, para activar, una bendición, que vendrá, de generación, en generación, dice la escritura, Abraham, te voy a multiplicar, tu descendencia, será, como las estrellas, del cielo, y como la arena, que está a la orilla, del mar, si tú puedes, contar las estrellas, podrás, Abraham, contar, tu descendencia, dice, lo mejor de todo, no será, cualquier descendencia, sino, que tu descendencia, poseerá, las puertas, de, sus enemigos, diga conmigo, autoridad, 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 dice la escritura, y en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas, todas las naciones, de la tierra, por cuanto, obedeciste, a mi voz, que lindo, verdad, las peticiones, que se activan, por la obediencia, por cuanto, obedeciste, a mi voz, y aconteció, en el versículo 20, diga conmigo, y aconteció, y aconteció, después, después, mira a la persona, que tiene más cerca, y dile, después, 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 de estas cosas, mire, vino una noticia, Abraham, yo declaro, nuevas, y buenas noticias, para ti, amén, buenas noticias, para ti, declaro, que te llamarán, tendrás llamadas, inesperadas, con buenas noticias, amén, y yo creo, en esto, creo, porque, cuando obedecemos, a, las instrucciones, que el Señor, coloca en nuestro corazón, el Señor, se complace, y hace cosas, lindas, y hermosas, después, de esta cosa, de estas cosas, que fue dada noticia, Abraham, diciendo, he aquí, que también, Milka, mire esto, también, Milka, ha dado a luz, hijos, a Nacor, tu hermano, mira, lo que tú hiciste aquí, está activando, y está, tocando la vida, hasta de tu hermano, ¿sabes? Hasta tu hermano, mira, tu cuñada, tu cuñada, está dando a luz, dice, Uth, su primogénito, Uth, su hermano, Kenuel, padre de Aram, que Seth, hijo, mire todos esos nombres, aquí tiene muchos nombres, si necesita uno, dice el 23, y Betuel, fue el padre de Rebeca, estos son los ocho hijos, que dio a luz, Milka, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba, Reuma, dice, dio a luz, también, diga conmigo, también, ajá, entonces, tu bendición, está activando, bendiciones, en otras personas, también, y tan lindo, que usted ve, que entre los ocho hijos, que dio Milka, y los cuatro hijos, de la concubina, eran ocho, eran doce, esto significa, el número doce, significa gobierno, y el gobierno, significa autoridad, lo que el señor, les dijo, más adelante, o antes, le dice, va, tu descendencia, tendrá autoridad, porque van, a tener, las puertas, de sus enemigos, hoy, declaramos, en el nombre, de Jesús, bendición, especial, sobre sus vidas, bendiciones, sobrenaturales, y yo, no les estoy, diciendo, que esto, sea un negocio, ay, que yo trabajé, y el señor, me va a pagar, por lo que yo hice, no, sino, que el señor, da promesas, especiales, a sus hijos, y cuando, caminamos, conforme, a esas promesas, el señor, dice, mira, por cierto, yo, te voy, a bendecir, por cuanto, has hecho esto, no, me has, rehusado, a tu hijo, por cuanto, caminaste, en obediencia, yo, prometo, bendecir, y dice, la escritura, en el libro, de Deuteronomio, algo, tan lindo, y tan poderoso, y con esto, palabra, nos vamos a ir, a nuestra casa, con esta palabra, en nuestros corazones, dice la escritura, que como, bendiciones, de la obediencia, en Deuteronomio, capítulo 28, bendito, serás tú, en tu ciudad, y en tu campo, es bendito, y sabe que, la bendición, del Señor, es la que enriquece, amén, 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 dice, bendito, el fruto, de tu vientre, el fruto, de tu tierra, de tu cría, de tu bestia, bendita, será tu canasta, de amasar, la mesa, donde amasas, bendito, será tu entrar, y bendito, tu salir, Jehová, derrotará, los enemigos, que se levantaran, contra ti, por si, este camino, huirán, de ti, Jehová, te enviará, su bendición, sobre tus graneros, sobre todo, aquello, que pusiera en la mano, y te bendecirá, en la tierra, que Jehová, tu Dios, te ha dado, amén, te confirmará, Jehová, por pueblo santo, suyo, y verán, todos los pueblos, de la tierra, que el nombre, de Jehová, invocado, y te hará, Jehová, sobreabundar, en bienes, te abrirá, Jehová, su buen tesoro, el cielo, para enviar, la lluvia, a tu tierra, en tu tiempo, y para bendecir, la obra, de tus manos, puede levantar, sus manos, el Señor, bendice hoy, la obra, de tus manos, dice la escritura, que derrama, del cielo, lluvia, 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 y esa lluvia, significa, las bendiciones, que activan, la tierra, dice la escritura, que Dios, le responde, al cielo, con nubes, pero esas nubes, le responden, a la tierra, con lluvia, pero la tierra, te responde a ti, con fruto, porque la lluvia, cae, la semilla, activada, y el fruto, se hace, manifiesto, y yo declaro, en el nombre, de Jesús, que el Señor, derrama, esa lluvia, sobrenatural, de bendiciones, para que puedas ver, como lo dio Abraham, la promesa, cumplirse, y decreto, en el nombre, de Jesús, que Jehová, te pone por cabeza, que estarás encima, solamente, y no estarás debajo, cuando, dice el Señor, si obedecen, los mandamientos, de Jehová, tu Dios, amén, amén, dice el Señor, en el libro de Job, que si tu principio, es pequeño, tu postrera, estado, será, muy grande, cuando, cuando, tú, dispones, tu corazón, a obedecer, a nuestro Padre, celestial, gloria a Dios, y el Señor, lo que usted, ha hecho hoy, marcará, muchas vidas, y corazones, y yo quiero decirle, lo siguiente, cuando nosotros, estábamos pequeños, mis juegos, de chica, sabe que era, hacer servicio, de niños, y nos íbamos, a la parte, de atrás, de la casa, y mi hermana, chiquita, somos tres mujeres, y un varón, y mi hermana, que me sigue, ella, tocaba instrumentos, varios instrumentos, y cantaba, y decíamos, tú eres la cantante, y la que dirige, y mi hermana, chiquita, tú eres la servidora, y eres la que te vas a entregar, cuando hagamos el llamado, ¿sabes? Y yo soy la predicadora, y mi papá, le compraba varios instrumentos, a mi hermana, y como ninguna, ella decía, no los toques tú, yo los toco, entonces cantaba, una canción, por instrumento, para poderlos usar todos, y cuando, estábamos ahí, en el servicio, yo pasaba, y siempre predicaba, Juan 3.16, Juan 3.16, y venía, y hacía el llamado, a mi hermana, que era una servidora chiquitica, era una niña pequeñita, pasaba, y se entregaba, y aceptaba a Jesús, como su salvador, tiempo después, llega a nuestra casa, una buena noticia, que viene otro miembro, de la familia, pero había una mujer, que doblaba sus rodillas, ante el Señor, y le decía, Señor, mi familia, será una familia, sacerdotal, y desde muy pequeñitos, aquellos niños, que eran llevados, a una iglesia, para escuchar, una palabra, se le sembró, una semilla, en su corazón, y yo puedo recordar, el cariño, y el amor, de mi maestra, y puedo recordar, en una oportunidad, me invitaron, a predicar, a una iglesia, y cuando, y me llevo, un recordito, que hice, cuando era niña, y jamás, se imaginaron, les dije yo, al finalizar, de predicar, que una niña, que venía, detrás de un caramelo, detrás, de una golosina, detrás, de un juego, detrás, de los juegos, de vacaciones, un día, pisaría, este escenario, y compartiría, una palabra, a esta nueva generación, por eso, desde muy chicos, arde la pasión, en nuestro corazón, por bendecir, a un niño, porque sabemos, que son generaciones, que estamos, levantando, para Dios, y hoy, yo me siento, muy honrada, por lo que, el Señor, nos dijo, cuando estábamos chicos, que pasábamos al altar, y que pisaríamos naciones, estar en este escenario, con personas, que no conocíamos, pero que ahora, el Señor, nos ha unido, como una familia, y compartir, este altar, con mi hermano, como un salmista, adorador, déjenme decirle, lo siguiente, es respuesta, de Dios, para nuestra casa, y les cuento esto, porque así, como nosotros, como familia, hemos visto, la gloria de Dios, usted, verá, la gloria de Dios, en sus casas, con sus hijos, en su matrimonio, en su familia, amén, porque grandes cosas, el Señor, ha hecho, y hará, esos niños, que parecía un fuego, ahora, ¿saben qué? es una realidad, Dios, estaba hablando, a través de unos niños, estaba ministrando, a través de unos niños, y déjenme decirle, que hoy, tenemos una misión, vamos a ganar, a multitudes, de familias, para el reino, para que mañana, esos niños, se transformen, en generaciones, que provoquen, cambios, que provoquen, transformaciones, ¿saben? allá, allá visitamos lugares, que la gente dice, yo no quiero, ni pensar, que me voy a meter, por allí, la policía, le da miedo, y dice, no, por ahí, no, me meto, pero ahí está, el centro, cristiano, chalón, y la fundación, hogar, dulce, hogar, metidos en lugares, en diferentes horarios, las doce de la noche, las tres de la mañana, las cinco de la mañana, las dos de la tarde, las nueve de la mañana, ¿saben? Llevando una semilla, y conquistando, niños, familia, matrimonios, hogares, pero déjenme decirle, una noticia, a partir de hoy, dile a alguien, a partir de hoy, a partir de hoy, te vas a extender, y te vas a multiplicar, ¿saben por qué? Porque ahora usted, está llegando a Venezuela, para bendecir, a un niño, a un pequeño, a una familia, para bendecir, y hoy, mi hermana chiquita, que era la servidora, que era, flaquita, chiquita ya, y la servidora, que se tenía que entregar, porque no había nadie más, y ¿saben qué? Esa hermana chiquita, es una pastora, con un fuego del Espíritu Santo, con un don de liberación, tremendo, se casó con un hombre de Dios, y ahora está pastoreando, una de nuestras iglesias chicas, y esa iglesia, es una iglesia que, tiene poco tiempo, y está creciendo, 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 y déjenme decirle algo, lo que parecía un juego de niños, lo que parecía un juego de niños, por eso, tomamos en serio, a los niños, y tomamos en serio, lo que el Señor dice, a partir de hoy, dice el Señor, le dijo a Abraham, por cuanto tú hiciste esto, yo te voy a bendecir, te voy a bendecir, Dios es un Dios, firme en su promesa, y yo sé, que lo que el Señor ha hecho, yo no estoy hablando, con propiedad, sabe, les estoy hablando, con nuestros propios testimonios, y les estoy diciendo, que si yo he visto, la gloria de Dios, en mi vida, en mi casa, en mi familia, usted la verá, porque es una promesa, de nuestro Padre, es una promesa, poderosa, póngase de pie, en esta hora, mire esto, en esta temporada, estos días, que el Señor, nos ha permitido, estar aquí, hemos hecho, muchas cosas,